Aquí no le ha pasado que pidiendo permiso al profesor Teacher, can I go to the bathroom? Me ha dicho no, así no se dice, pídemelo bonito Bueno, ahora ya no le va a pasar Para pedir las cosas de manera educada Utilizamos may I go to the bathroom Si lo quieren pedir de manera más o menos educada Could I go to the bathroom? Y si es tu amigo y lo puede pedir con confianza Can I go to the bathroom?